Si te mirara, te diría que te amo Que no me puedo reponer, que sueño con amanecer Entre tus brazos, una vez más Que no me dejes, que te eches para atrás Si te mirara, dejaría el orgullo Y te diría que aún sigue siendo tuyo este amor Te necesito para dar la vuelta al mundo Te he dejado de extrañar ni un segundo Si te mirara, te abrazara súper fuerte Te pediría otra oportunidad Solo cumplimos la mitad de nuestro sueño Y terminamos por motivos tontos y pequeños Nos faltan muchas otras cosas por vivir Mi cara es triste, me hace falta sonreír Y para sonreír, me haces falta tú Entonces dime, ¿qué me hace falta a mí? Para hacerle falta yo Si te mirara, te abrazara súper fuerte Te pediría otra oportunidad Te pediría otra oportunidad Mi cara es triste, me hace falta sonreír Mi cara es triste, me hace falta sonreír Para hacerte falta Para hacerte falta Mi cara es triste, me hace falta sonreír Mi cara es triste, me hace falta sonreír Pero no Mi cara es triste, me hace falta sonreír Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.